Mar yo tengo la clave de tu cantada le tengo la llave para abrirte lo que tu sabe Tu corazón se va a partir en dos, dándote salsa con reggae Te voy a pasear por el malejo, regálame el ensayo que te vuelve Somos de cuba y que se conmemele Hacemos fiesta con los gringos mujeres Que el verde con nosotros no se puede Ay, 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 dale Cuando en el suelo se calientan los metales Me cuento tiempo, pero no somos iguales Salen de regalos de los animales Lo que se pone es metales Víguele, está caliente Sácalo de la mano Que vi que hay gente de zona Que ha llegado un patuano Víguele, está caliente Sácalo de la mano Que vi que hay gente de zona Ahí caminaron los cubanos Arriba por Madrid Si tú tienes dudas Me bajando pa' Caribe Y me juntas en la Cuba Arriba por Madrid Si tú tienes dudas Me bajando pa' Caribe Y me juntas en la Cuba Arriba por Madrid Directamente desde Cuba De la Habana de Mario Gente de zona Y me juntas en la Cuba Si tú tienes dudas Me bajando pa' Caribe Y preguntas en la Cuba Tú sabes Y me prendas en la Cuba que te apreta Mi Beltrán No hay Abana de la Cuba Eso vale más Yo sí leustre De la cubana Tú tienes dudas ¡Buenos días! ¡Aplausos! ¡Ale, a dinja no! ¡Bravo!